¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¡Madre mía! Hoy estamos de vuelta con una nueva tumba en Assassin's Creed 2 Joder, es que me llena de felicidad porque es que las tumbas son alucinantes El nivel de detalle que tiene cada tumba es que es bestial Y por supuesto, hoy vamos a ir a por la cuarta tumba de 6 Y dentro de un poquito, la mega armadura de Altair Así que dicho todo esto chicos, poneros cómodos y a disfrutar el vídeo ¡Let's go! Bueno chicos, ya estamos aquí, vamos a ello, a una nueva tumba Estamos en el secreto de Ravaldino Infléntate la roca de Ravaldino y busca al asesino que se oculta allí Vale, vamos a ello chicos, nueva tumba Así que por supuesto, a darlo todo Es que, ¿cómo me molan a mí las tumbas? Vale, vamos a tenerlo así Es que están tan bien hechas, de verdad Siempre digo lo mismo, en plan, todos los vídeos que he hecho de tumbas Pero es que es verdad, así veis que realmente me gustan Porque es flipante Vale, vamos a ver Por aquí, vale, vale Esta es la única tumba que hay en la zona de Forly Así que hay que aprovecharla Y a ver qué secretos trae Acaba de decir que la ciudad de Forly es como muy... Que tiene aguas cenagales, es decir, es como un cenagal Por así decir ¿Qué pasa? ¿Esto se cierra o qué? Vale Es como que eso, que está todo lleno de agua estancada Ahí, esa es la palabra, Rafiti Joder, me ha costado hasta que... Vale, muy bien Ya empezamos En todos los vídeos de tumbas siempre tengo que empezar cayéndome O no sé, algo de este estilo Porque de verdad es que no lo entiendo Porque me pasa siempre lo mismo Pero bueno, venga va, subimos por aquí Vale, chicos, creo encima que iba bien Es por aquí Claro, claro Es por aquí que te tienes que zambullir Es que esto está muy bien Porque para entrar a la ciudad también vale esto Y se puede hacer Hay una entrada Que está haciendo esta... Esta historia Que te sumerges Y pum Perfecto Y bueno, y hacerles, claro Vale Hacemos aquí un poquito de parkour Y vamos a llegar ya a la zona Joder Madre mía Yo... La historia de siempre es Cómo han llegado los guardias hasta aquí, eh Porque, por supuesto Esta tumba es secreta Y los guardias yo creo que Ni saben lo que están vigilando Simplemente les han pagado por Vigilar ahí una cosa Y ya está Pero yo creo que Ni los propios templarios Saben que hay ahí La tumba Vale Creo que vamos a intentar hacer otra vez La misión de sigilo Aunque la última vez No se salió del todo bien Que nos fueron pillando Pero vamos a intentarlo Pero que si nos tenemos que llegar aquí A martillazos Porque sí, chicos He conseguido el martillo De las 50 plumas Joder Ya llevo 50 plumas, eh Me quedan la mitad Y he conseguido el mega martillo Que, fijaros, fijaros Joder Está muy chulo Porque cuando Cuando entregas las 50 plumas A la caja Pues te viene el tío Mario Y te dice He hecho que Menos mal que he dicho Que lo quería hacer en sigilo De verdad, chicos Que no habrá tumba Que no hagan sigilo Bueno, así de paso Os enseño el martillo Que es una bestia Que de verdad Este martillo es una bestia Mira, mira, mira Es la segunda mejor arma De todo el juego Creo que es la segunda mejor arma De todo el juego Y la primera O por supuesto La espada de Altair Que esa ya es otro nivel Pero bueno Vale, por aquí no es Perfecto Pues vamos a ver Por dónde Por qué zona es Vale, creo que será Por aquí Vale, vamos a hacer una cosa Y es que Ya que esto no se han dado cuenta Este se lleva aquí La mega Hoja del cuello Ahí está Uf Es que en Syndicate Y en todos los Assassin's Creed modernos Cuando te pillan Pero te da tiempo Como un mini tiempo Por así decir Que puedes efectuar Para dar como Una Joder Es que Como ha visto este hombre De verdad Pero si estaba escondido Como una Una mini animación Que lo que hace es Pues que te lo cargas A la primera Y listo Pero venga Vamos a ello Accionamos Y estamos a contra La log Es que fijaros Es que vaya nivel De tumbas Chicos Es que Es alucinante De verdad Vale Ponemos esto aquí ¿Esto me deja? Sí, sí Ah, vale, vale Vamos a ello ¿Cómo funcionan los mecanismos Después de tanto tiempo? Es alucinante Eso, eh Chicos Vale Esa es Joder Es que me flipa un montón Chicos Solo digo Muy en serio Que esto Me flipa Muchísimo Me gusta un montón Vale Esa es Cuidado Vale Ahí estamos Y queda Una más Que vamos a hacer Aquí Y Tenemos que Ahí está Perfecto Vale Pues vamos a bajar Y aquí Pues a otra escena Vale Vale Ahí vemos enemigos El fardo de paja Bueno, de heno Y digo yo que por ahí arriba Estará la tumba La entrada Vamos Sí, seguramente es a eso Pues venga, vamos a ello Vale, bajamos por aquí Y aquí lo tenemos Ojo Vamos a ¿No da tiempo? ¿No da tiempo? Ahí está Buen dicho Heno Tírale otro cuchillo ahí Buena, buena, buena ¿Qué digo? Lo quiero hacer en sigilo Al menos Lo que queda Lo quería hacer en sigilo ¿No? Vale Esto Creo que vamos a tener que Vale Pues se acabó el sigilo Venga Vale Esta zona Pues tampoco nos sirve Madre mía Esto es un laberinto ¿Eh? Vale Venga Ahí está Bueno De hecho Esto me sirve muy bien Para enseñaros el mega martillo Porque como digo Es muy fuerte Y ya de paso Pues lo veis Porque solamente Lo habréis conseguido Los que habéis conseguido La mitad de las plumas Y yo por ejemplo En mi caso Yo creo que El martillo este Nunca lo había llegado a conseguir Así que Me viene bien así enseñarlo Vale Venga va Ataca Vamos Esa es Madre mía tío Es que De un contraataque Ya fuera Y a los que tienen Armadura en plan Fuerte También Con un contraataque Le suele Bueno Con dos o tres Contraataques Ya le matas Vale Ahí estamos Y Esa es Vale Y esta sería La entrada Que La entrada Hemos dicho Que era por arriba Madre mía Que laberinto Esto por aquí Vale Ahora si Madre mía Que laberinto De verdad Hasta encontrarte Esto por aquí Y ahora si que si Ya habríamos llegado A la zona Joder Más costa Vale Cuida Ahí Ahora aquí Y ahora si que si Ya estaríamos En la entrada Digo yo que Con mucho quedará Una escena más Y ya tendríamos La tumba En efecto Ah no Busca Claro Busca la cripta Vale Vamos a ir a Contrarreloj Me mola Me mola Vale Ahí tenemos La tumba Vale Ojo que se va a cerrar Que se va a cerrar Corre Corre Uff Vamos Vale Y ahí La tenemos La tenemos Ahí estamos Chicos Perfecto Hemos entrado Vale pues aquí Tendríamos la tumba Vamos a coger los tesoros Y encima nos ha sobrado Unos segundos Le hemos hecho bastante bien Esta tumba Lo que pasa es que Me he perdido en dos situaciones Pero bueno Nos hemos encontrado Y nos viene genial Joder madre mía Ya tengo de florines Que madre mía 100.000 florines Joder Rafi Y como has conseguido Para tener tanto dinero Pues de verdad Es que las misiones De este juego Te dan bastante dinero Pero luego Si inviertes en Montergioni Cada 20 minutos Se suele dar 40.000 Y todo Y luego cogiendo tesoros Perfecto Pues venga Nueva tumba más chicos Ya solamente quedan dos Creo que quedarían dos sellos más Que los tendríamos en Venecia Así que vamos a coger esta tumba Madre mía Y ahí tenemos la entrada Como mola Es que de verdad Me encanta el diseño de tumbas Y por supuesto Tengo muchas ganas de ver La tumba del egipcio De la asesina egipcia Sello de Kualangal 4 de 6 Nos quedan dos más Vale Vamos de aquí Y Perfecto Misión completada Huida de la prisión Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado La verdad es que Me la he pasado súper bien Con esta tumba Os doy cuenta En todas las tumbas Siempre digo Me la he pasado súper bien Porque es que de verdad Me encantan chicos Las disfruto un montón Porque como digo Están muy bien hechas El nivel de detalle En cada tumba Es bestial Y por supuesto Luego cuando cogemos ese sello Que abre esa majestuosa Armadura Es que Madre mía Que ganas tengo de conseguir La mega armadura de Altair Así que bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo De ser así no olvidéis dejar Vuestro mega like Y ya sabéis Si me has dejado el canal Y no estáis suscritos Para alguna razón Os invito plenamente A que os suscribáis Y dicho todo esto chicos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós